Este episodio de Real Estate y Negocios en México es patrocinado por Escro MX, cuenta custodio de depósitos de seguridad. Si estás buscando una alternativa, una manera segura y 100% confiable de manejar los fondos para tus transacciones inmobiliarias o de negocios, con Escro MX puedes estar muy seguro de que tu dinero está protegido. Durante todo el proceso de compra de Escro MX actúa como un intermediario. Este intermediario es neutral y asegura que los fondos se liberen únicamente cuando todas las condiciones del acuerdo se hayan cumplido. Para obtener más información sobre cómo proteger tus inversiones, te invito a que visites el enlace de registro en la descripción de este podcast y uno de nuestros agentes se pondrá en contacto contigo. Además, recibe un cupón del 10% de descuento en cualquiera de nuestros servicios de consultoría en SIN México. Recuerda que al escuchar este podcast, debes de dar clic o irte al enlace de la descripción y registrarte para que puedas recibir este cupón. Hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Real Estate Negocios en México. Soy Dolores Pérez Islas y con mucho gusto estaré platicando el día de hoy en un tema que está pues transformando el mundo o el argot de los negocios inmobiliarios, sobre todo cuando hablamos pues de tecnología, ¿no? FinTech en Real Estate. Algunas veces me han preguntado si he conocido de este tema o de proyectos que se hayan beneficiado de esto y mi respuesta es que sí. Y te voy a compartir un par de elementos que te ayudarán a entender cómo este FinTech ha revolucionado el sector inmobiliario, permitiendo nuevas oportunidades de inversión, mayor transparencia y eficiencia en las transacciones inmobiliarias. También compartiré datos relevantes y ejemplos muy concretos que demuestran este cambio, cómo se ha dado y qué es lo que ha pasado. Para empezar, es importante entender qué es FinTech. Bueno, es un término que proviene de la combinación básicamente de Financial y Technology, ¿no? Y se refiere al uso de tecnologías innovadoras para ofrecer servicios financieros de manera más eficiente. En el sector inmobiliario, FinTech está revolucionando totalmente varias áreas clave, como por ejemplo los pagos, la financiación y la gestión de propiedades. Un dato que ilustra la magnitud de esta transformación es el que tiene que ver con el reporte, por ejemplo, de Deloitte en 2023, en un mercado global de FinTech, donde se alcanzaron alrededor de 310 mil millones de dólares con un crecimiento anual compuesto del 25%. Este auge no solo impacta a bancos y aseguradoras, sino que también tiene profundas implicaciones para el sector en sí, el sector inmobiliario. Y bueno, finalmente, uno de los avances más notables es la llegada de las plataformas de crowdfunding. Estas plataformas están totalmente alineadas con la industria y permiten a pequeños inversionistas participar en proyectos inmobiliarios en diferentes fases de los proyectos, que de otro modo estarían totalmente fuera de su alcance. En México, por ejemplo, plataformas como 100 ladrillos y metros cuadrados, crowd, ha permitido que miles de inversionistas diversifiquen su portafolio, invirtiendo en bienes raíces con significantes montos de entrada, tan bajos como por ejemplo 5 mil pesos. Muchos me preguntan si necesitas gran dinero, un gran monto para invertir y es gracias a estas plataformas, a estos exitosos proyectos, que se valida que es muy asequible invertir a través de FinTechs. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay un desarrollo que hizo alianza con Brick MX, una plataforma FinTech mexicana de crowdfunding, que básicamente desarrollaron este proyecto 100 lomas y es un desarrollo residencial ubicado en Santa Fe, en Ciudad de México, donde se caracteriza por un mercado sumamente dinámico y su enfoque de sustentabilidad fue un tema clave para todo el proyecto y la generación de comunidad. Pues bueno, a través de esta plataforma Brick MX se permitieron pequeños inversionistas empezar a participar en la financiación del proyecto a través de su plataforma de crowdfunding con inversiones desde montos muy accesibles hasta montos mayores. Algunos aspectos clave del éxito de este tipo de alianzas, pues primero es el acceso a capital, capital diversificado. El uso de la FinTech permitió que el proyecto accediera a una base de inversión y de inversionistas, pues mucho más amplia, no diversificando las fuentes de financiamiento, que no son solamente las más tradicionales, sino más allá de los fondos, no más allá de todo lo que se conoce como apalancamiento en el mundo inmobiliario. Otro aspecto importante es la transparencia y esto tiene que ver con que la plataforma facilita la transparencia en el manejo de los fondos y sobre todo en la actualización del progreso del proyecto, que es un tema muy clave, que esto genera pues mucho más confianza entre los inversionistas, entre los clientes finales. Y otro tema muy importante es la inclusión financiera. Pues gracias al crowdfunding, pues es posible que personas que normalmente no tendrían acceso a grandes desarrollos pudieran participar y beneficiarse de la plusvalía que ofrece el sector inmobiliario. Esta es la clave de la tecnología en el mundo inmobiliario, pues desde mi punto de vista, ante la subida del precio de la tierra a través de estas herramientas tecnológicas y financieras, se reduce el monto del ticket de participación y se abre un abanico de posibilidades para todo tipo de inversionistas. Así, el éxito de 100 lomas demostró cómo la tecnología fintech puede transformar la manera en que se financian y se desarrollan proyectos de todo tipo, proyectos de alta gama, pero también pueden ser proyectos muy diversificados. Es más rentable también para un público más amplio y sobre todo el uso del blockchain en el sector inmobiliario está empezando a cambiar la forma que se registran y verifican las transacciones. Gracias a la transparencia e inmutabilidad del blockchain es posible reducir significativamente el fraude y agilizar procesos burocráticos. Esto es muy importante, sobre todo en América Latina. En la Ciudad de México ya se han realizado las primeras transacciones de blockchain donde se actualizan todos estos datos utilizando la tecnología para el registro de escrituras. Por ejemplo, otro aspecto muy, muy importante que está revolucionando mucho es la digitalización de los pagos. Esto aumenta eficientemente el proceso y tradicionalmente los pagos en el sector que han sido un proceso pues muy largo, muy burocrático, lleno de intermediarios. Y sin embargo, hoy en día este tipo de aplicaciones de fintech permiten realizar pagos instantáneos y seguros. 100% seguros, eliminando la necesidad de que cheques o transferencias bancarias tradicionales pues tengan este camino tradicional. Esto no solo agiliza las transacciones, sino también que reduce los costos asociados a estos procesos y que significativamente aumentan la rentabilidad. Por ejemplo, en el mercado estadounidense, la startup Propi utiliza contratos inteligentes para automatizar el proceso de compraventa de propiedades para que éstas de alguna manera puedan permitir una transacción completa desde la oferta hasta el cierre. Cuando se realiza el cierre sea totalmente de manera digital, aunque aún estamos en las primeras etapas de adopción de este tipo de tecnología en nuestro país. Esta innovación es prometedora y esto simplificaría pues una democratización en el acceso al mercado de los procedimientos de todas las instancias que participan. Y no podemos olvidar el impacto de la inteligencia artificial en la evaluación de propiedades. Las herramientas de inteligencia artificial ahora pueden analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real y esto es algo sorprendente que proporciona valoraciones pues más precisas, con menos especulación y ayudando a los inversionistas a tomar decisiones más informadas. Un claro ejemplo de esto es la empresa SILO que utiliza algoritmos avanzados para ofrecer estimaciones precisas de valor de las propiedades. En cuestión de segundos puedes tener una evaluación mucho más precisa a través de esta plataforma. Y bueno pues en conclusión no hay duda de que Fintech está cambiando radicalmente el panorama del real estate en todo el mundo. Desde la financiación hasta la gestión de propiedades, la manera, los procedimientos, en cómo se llevan a cabo los due diligence en todo el proceso de A a Z de una manera pues mucho más, una manera pues mucho más eficiente, más transparente. Si eres un inversionista, si eres un desarrollador o simplemente alguien interesado en el mercado inmobiliario, es momento que entiendas lo fundamental que estos avances están logrando en la industria. Lo fundamental de utilizar esta tecnología, sobre todo en un mercado donde ya cada vez debemos de ser más creativos, cada vez debemos de ser pues muchísimo más estrategas. Bueno, pues si te gustó este episodio y quieres seguir explorando cómo la tecnología está transformando el sector de los negocios, el sector de real estate, te invito a que te suscribas a nuestro newsletter y también a nuestro podcast. Porque bueno, pues nos gustaría que lo compartieras con tus amigos, con tus colegas. Además, tampoco olvides seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de futuros episodios y eventos exclusivos que tenemos también para ti. Así concluimos otro episodio de real estate y negocios. Si quieres seguirnos a través de nuestras redes sociales, te invito a que sea a través de Real Estate y Negocios o SIL México en cualquiera de las redes sociales que prefieras. Y también no olvides suscribirte a todo lo que nosotros estamos generando a través de diferentes plataformas que tenemos de negocios. Te invito también a que si disfrutaste este podcast, pues lo puedas calificar con cinco estrellas. Eso nos ayuda a llegar a más personas y a llegar, llevar este mensaje del mundo de los negocios que pueden servir no solamente a ti, sino también a otras personas que están tomando decisiones de negocios. Me puedes escribir también a dolores arroba silmexico.com y con mucho gusto te puedo escribir o contactar también a través de esa vía. Hasta la próxima.